¡Qué lindo, qué lindo! Último bloque, último bloque, señoras y señores. Impresionante la Dama de Rojo, ustedes están esperando su vuelta, pero esperen, porque en TIC nosotros te damos 100.000 razones para estar al día. Se viene el sorteo el 18 de julio, por ejemplo. Primer premio, 60.000 pesos. Y si estás adherido al débito automático, 25.000 pesos más. Y si el débito automático es de tarjeta Sol, 20.000 pesos más. ¡Increíble! Impresionante. Una cosa de locos. Y de segundo premio tenemos 25.000 pesos, pero si estás adherido al débito automático, 10.000 pesos más. Y como si esto fuera poco, señoras y señores, para la Dama, para el Caballero, tercer y cuarto premio, 10.000 pesos. Y si estás adherido al débito automático, 5.000 pesos más. Ya sabés, el 18 de julio se sortea. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que recortar los cupones y depositarlos en las urnas de nuestras oficinas. Así que apúrense, métanle, recorten los cupones de los diarios. Cuanto más cupones, más chance de ganar tenés. Y acordate, porque en TIC tenés beneficio. Y obviamente damos todo, como siempre, una cosa de loco. Bueno, último bloque, señora. ¿Trabajó? Sí, también seguí trabajando. ¿En el último bloque también trabaja? Sí, también trabajé. Necesito vacaciones, usted. Es verdad, tiene razón. Pero bueno, no. Es que es el tercer programa, ¿eh? Es que es el caso de ladrona. Tercer programa. Quiero vacaciones, por favor. Está cansada ella. Ay, Dios. Yo no te pongo que... No, no, pero la verdad que me divertí muchísimo en esta nota. Al Paddle. Al complejo Paddle Sur. Nos llegamos con Ezequiel Pauletti. Un ambiente espectacular que se vive en el Paddle. No me hagas esa cara, por favor. Charlamos. Vivimos el backstage del Paddle. Ah, bueno. Mira vos, impresionante. También por ahí compartimos algunas cositas, nos divertimos mucho. ¿Qué te parece si vamos a ver Paddle en otra cancha? Baby, I'm back. So what you're trying to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. But we get along when I'm inside you. You're like a joke that's killing me. I cut you out entirely. But I guess I'm high enough. Lleva bastante tiempo. Nosotros hemos empezado hace... El año pasado. Hacer torneos a nivel profesional. Y ahora hemos empezado con todas las categorías de Santiago. Que serían segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta categoría. Y hemos tenido un gran éxito a lo largo de los tres torneos que se han realizado hasta ahora. ¿Cómo es el ambiente que se vive? La verdad que es muy lindo. Es un ambiente bastante divertido. Más que vienen a competir. Vienen a competir, pero también se disfruta mucho del tercer tiempo. Los asados. Hacemos muchos amigos. La verdad que es muy lindo ambiente. Muy bien acompañado. Está descansando un poquito. ¿Cómo le va? ¿Nombre? Manuel Ignacio. Un poco tímido. Sí, muy tímido. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Ya jugó? Sí, hemos jugado recién. Hemos perdido, lamentablemente. Primera vez que jugamos en primera categoría. Y bueno, no nos dio tan bien, pero... Es bueno para ser la primera experiencia. Estoy siempre pensando en... En qué se puede mejorar. Y bueno, y para eso entrenamos... Todas las semanas. ¿Te fue bien? ¿Ganaste? Sí, hemos ganado un partido. La verdad, los chicos han jugado muy bien. Mi compañero Marito Casaniga. Muy buen jugador. Jugador de... Bueno, de larga data. Y bueno, colaborando aquí con los chicos que están organizando. La verdad, un muy buen torneo regional. Y a pesar de haber competencia con gente que viene de afuera, ¿también son de compartir cosas? ¿Hay un tercer tiempo en el padel? Sí, por supuesto. Hay un tercer tiempo, no solamente aquí, sino cuando nos vamos allá, los chicos nos atienden con mucha hospitalidad. O sea, tanto en Tucumán como cuando vamos a Catamarca. A ver, vamos a ver los caballeros que están descansando. Aparentemente ya deben haber jugado. Sí, hemos jugado, pero ahora tenemos que jugar otro partido. ¿Cómo le fue en el primero? Ah, con el compañero bien, bien. Hemos ganado en el primero. Ahora tenemos otro partido aquí con los chicos. ¿Ahora se van a festejar? O sea, se festeja, por ejemplo, si usted gana el primero y el segundo, ¿después festeja? Sí, obviamente, vamos a festejar. ¿Y si pierde también festeja? Y también, porque lo que importa es el deporte, así que la intención es esa. Ahora tenemos que jugar con estas dos personas. Del azul y el rojo. ¿Quién me dice que van a ganar el partido? Sí, estamos le poniendo fuerzas. ¿No tienen nervios para el partido? No, no, no. Yo siempre estoy tranquilo para el partido. Aparte, para nosotros es un hobby. Venimos más a pasar el tiempo que a competir. ¿Algún dolor por ahí? Por todos lados, fíjate, en todos lados. Mira mi físico en todos lados. ¿Cuesta bastante en los partidos? Sí, a mí ya me cuesta bastante. Pero para bajar de peso, tiene que dejar de comer el alfajorcito. Bueno, está bien, está bien. Al cámara se lo voy a dar. Toma este pedacito para vos. ¿Cómo le fue? Mal, perdimos. ¿Pero hay festejo o no? No, no, no. Cuando uno gane, no pierde igual festeja. Tercer tiempo. A ver, no hay festejo, no hay festejo. ¿No hay tercer tiempo ni nada? No, por ahora no. Por ahora nos cuidamos hasta el próximo partido. Nosotros somos del interior de Quimilí, así que la primera vez que venimos a Complejo del Sur. Y bueno, la idea era conocer gente del pádel, del palo. Bueno, ¿cómo se preparó para el pádel? Bien, bien, bien. Muy bien. En realidad este es un torneo bastante grande porque me sorprende la cantidad de personas que... Pero a usted le gusta, igual forma parte de este ambiente. Totalmente, así es. ¿Vos sabe que necesitamos una jefe de tanto mujer que hable? ¿No? ¿Cómo te va? Bien, ahí estamos. Ayer recién el primer partido, así que hoy nos toca el segundo. Vamos a ver qué tal nos va hoy. ¿Cómo te sentís en este ambiente? ¿Cómo te tratan los chicos? No, no, muy bien. Es muy lindo el ambiente del pádel. Son muy compañeros los varones también. Y bueno, ahora no están las chicas porque no han coincido los horarios, pero en un rato aparecen todas las mujeres ya. Vamos queriendo más y más, vamos queriendo más y más. Vamos queriendo más y más, más y más y más, más y más y más. Vamos queriendo más y más. Vamos. Y ahí pasaba la taza. Muy bien, muy bien, muy bien. Un saludo para Marisa que el marido nos contó que siempre nos sigue en las transmisiones de básquet. Un beso grande a Marisa y a toda la gente que ya saben, hablando de eso, de gente que nos sigue, el Facebook, Otra Cancha, ponen Me Gusta y ahí mandan sus fotos, nos invitan a que vayamos a cubrir sus prácticas, sus partidos, sus entrenamientos, lo que quieran al Facebook de Otra Cancha, Tercer Tiempo. Es fundamental que empiecen a invitarnos a los Tercer Tiempo. Necesitamos de eso en este programa, así que invítennos a través del Facebook, pongan Otra Cancha Me Gusta y vamos a estar ahí, sin lugar a dudas. Así es. Déjame agradecer a Matías Almada que nos vio la nota de Paddle también, que bueno, participaron 65 parejas este fin de semana y este otro fin de semana también sería la segunda parte de este gran torneo a nivel del NOA. Bueno, muchas gracias también a Vivi Peralta, como siempre aquí, Marceliti, querido. Hoy le metimos el Lacoste, blanco y negro, ahí lo vemos, hermoso el relojito, impresionante, Viviana Peralta, la buscás en Facebook y Lidia, muy lindo. Mirá lo que me tocó a mí, hermoso el relojito, a tono con el vestido, precioso, que tiene unos strass ahí al costado. Hermoso, hermoso. Bueno, yo tengo toda mi producción también. ¿Está toda, 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 toda? Toda, 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 toda producida. Y va a meter una vueltita. Ya saben, en Facebook Viviana Peralta, los mejores relojes, accesiones, impresionantes, Vivi, te mandamos un beso grande. Lady Glam. Lady Glam, vaya usted señorita, por favor. La dama de rojo. Bueno, ahí tenemos el vestidito, ahí tenemos los zapatitos que son de Pucci Calzado, en la peatonal Absalón Rojas y Libertad, encontramos que llegaron las cositas nuevas de la temporada. Y aquí tenemos el vestidito rojo de La Mala, impresionante, el vestidito, el calce espléndido. Me encanta, me encanta la tela del vestidito, muy lindo calce. ¿Cómo calce de bien? No, 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 no. Y por supuesto, como siempre, Roberto Filippini en el peinado. Muy bien, fuerte aplauso, fuerte aplauso para la dama de rojo. Muy bien. Qué cosa impresionante. Bueno, llegamos al final, señorita. Llegamos al final, pasó rapidísimo el programa. Qué cosa impresionante. Cada vez disfruto más este programa. Para mí, estar con vos es lo mejor que me pasó en la vida. Cuidado, ¿eh? Por qué ser bien, por qué ser bien, por qué ser bien. Gracias también a nuestros amigos de Stow City, ahí cenamos y hicimos la nota de otra cancha. Impresionante. En esa cena, dos distintas variedades de lomos. Así que vayan a Stow City, está espectacular. Ah, buenísimo, yo quiero ir. Vaso cuando quieras, impresionante, gracias, porque nos atendieron de verdad muy, pero muy bien. Y ahora sí, llegamos al final. Subidme, papito. Tengo que hacer movimiento de hombros porque me lo recetó el médico, así que me quiero ir con cumbia. No, no, la cadera va a tratar de mover, no creo. Dale un poquito más de volumen, que vengo de la autitis. Ahí. No, me gusta. No, no, cuidado. La música peruana, sabe dónde te costa. No, no, por favor. Gente, hasta la semana que viene, nos vamos. Chau, chau, hasta el miércoles. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.